y hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión decidí hacer algo distinto porque pues como sabemos es el especial del día de muertos y pues el día de ayer fuimos una tía y yo a ver las ofrendas en la casa de la cultura acá de puebla y pues bueno traigo un video especial para ustedes acerca de esta festividad del día de muertos y bueno el video de las ofrendas que vimos espero les guste y pues acompáñenme en esta aventura ok al entrar nos encontramos esta ofrenda que me parece es la más bonita de todas es la que más me gustó pero empezaremos con las ofrendas pequeñas estas por lo que tengo entendido son de las diversas culturas de méxico así que cada una de la manera que cada quien hacía su ofrenda la más característica podemos encontrar distintos tipos y ahí abajo de un cartelito que dice a qué cultura pertenece y pudimos encontrar entre esas la mixteca la mazteca la automí y bueno diversas más cada una distinta cada una es única y cada una es muy hermosa la verdad hay distintas formas de cómo las ponían y eso ahora es lo que más lo que llama la atención que cada una o sea tienen ese toque único de ellos o sea de ese toque que representa al país y a esta festividad acá hay una más grande pero arriba podemos encontrar diversos cuadros no sé si son pinturas o son fotos no puede ver bien pero pues cada cuadro tiene ahora sí que una ofrenda distinta cada una de ahora sí que diversas formas que la gente pone sus ofrendas pueden ser ofrendas pequeñas monumentales de un solo nivel de hasta cuatro son ofrendas gigantes la verdad las que se muestran en los cuadros y eso es ahora sí que más lo que llama la atención la variedad acá podemos ver la ofrenda que es lo que más me gustó o sea la podemos ver acá más y veamos cuántos a tanta gente que va la verdad es que si hay bastante gente pero bueno quién no quisiera ir a ver esto acá podemos encontrar más cuadros que la verdad no entendí que eran pero bueno podemos encontrar más cuadros de ofrendas vamos a ver miren ofrendas un poco como se llama más tradicionales otra un poco más extravagantes otras sencillas otras a cada una es única y la verdad eso es lo hermoso lo que ahora sí que representa esta festividad que pues la gente acá echa a volar su creatividad acá podemos ver estos diseños no sé si son con acerrino o que los hicieron que la verdad se me hicieron muy hermosos y esas calaveritas que pusieron la verdad se ve genial vamos a encontrar más cuadros de ofrendas todavía y a la izquierda vamos a ver pero bueno acá por decir miren todas tienen en común esto que es el senpasuchi la foto del difunto la comida o sea los elementos característicos de la ofrenda hasta donde yo tengo entendido las ofrendas se ponen porque antes se creía que para poder entrar ahora sí que ya donde llegan los muertos se les tenía que dar una ofrenda a los dioses y pues ahora sí que por eso los enterraban con ofrendas o sea antes o sea todo esto era en la tumba y no era así o sea en tu casa o sea y me sorprende ver cuánto evolucionado la verdad esta tradición acá podemos ver otra ofrenda o sea cada una como he dicho con un toque único y pues muy característico acá podemos ver otra atrás de mí y aquí está la que les dije acá hay como una cabeza de unas de cabo guerrero esa que sea y esa cruz y todo de este lado podemos ver más aquí esta ofrenda con senpasuchi y la cabeza que les digo las calaveritas y esos diseños la verdad están geniales y pues ahora sí que esto es lo que vi y pues como he dicho cada ofrenda es única tiene su toque distinto muy representativo y más que nada o sea esto es hermoso porque pues es de nuestro país y es la forma en la que honramos a nuestros ahora sí antepasados las personas que pues ahora sí se nos han adelantado ya no están con nosotros o sea es bonito recordarlos de esta manera y pues qué más puedo decir por mi parte es todo espero que este vídeo les haya gustado y tal vez en el futuro considera ser más como esto porque la verdad sí me gustó y bueno si no te has suscrito al canal por favor hazlo activa la campanita de notificaciones y dale like a este vídeo si quieres que hagamos más como estos yo soy ángel pérez garcía y nos vemos en un próximo vídeo y 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